Aunque se sabe que tienen varias fechas para celebrar su parafilia y todos los días del año buscan la forma de abusar de menores, el 25 de abril es la fecha marcada en el calendario en el que millones de pedófilos alrededor del mundo celebran lo que en el bajo mundo de ellos se conoce como el Alice Day. Para este día suelen vestirse con camisas rosas y arreglos florales para identificarse con los niños que pueden estar siendo observados durante semanas para finalmente raptarlos, abusar y aprovecharse de ellos y muchos de estos despreciables seres suben sus videos a la Deep Web o la Web Profunda. En los Estados Unidos para el año 2012, un 25 de abril, se registraron elevados casos de abuso infantil, llegando a cifras de que 3 de cada 10 niños sufrían de abuso por parte de los adultos, quienes muchas veces los engañaban y eran grabados para posteriormente subir sus videos. Y en Europa y América Latina los casos también han aumentado en los últimos años, casos que según la psicología social afirman que este tipo de personas actúan de esta manera debido a las alteraciones y al deseo de tener un cuerpo joven para abusar de él, pedófilos que han sido marcados en sus vidas debido a problemas familiares que solían tener de niños. ¿Pero de dónde proviene el nombre de Alice Day? Sí, existe un cuento surrealista y complejo conocido por muchos como Alice en el País de las Maravillas, escrita por Lewis Carroll, quien en realidad se llamaba Charles Dawson, un escritor bastante tímido, religioso y cuya inspiración eran las niñas. Estaba obsesionado con la pureza y la inocencia de la infancia, así lo demuestran unas 700 cartas y 600 fotografías que se encontraron tiempo después de su muerte en 1898. Con el tiempo quienes tuvieron acceso a sus escritos, se dieron cuenta de que gran parte de sus cartas habían sido tachadas y otras hojas cortadas por sus herederos con el fin de que no se conociera el lado oscuro de este personaje. Incluso se dice que portaba una maleta llena de juguetes para atraer a las niñas. Un doctor de apellido Lidl contrató a Charles para que les contara cuentos a sus hijas. Charles inmediatamente mostró afecto hacia las niñas, especialmente a la niña mayor llamada Alice, a quien le dedicó sus libros años más tarde. Charles se enamoró de la niña tanto que incluso le llegó a pedir matrimonio cuando la niña tenía tan solo 12 años. Poco después, el doctor Lidl y su familia, al enterarse del enamoramiento de Charles, le prohibió que se acercara a sus hijas, además de que Charles tenía como afición fotografiar a las niñas desnudas. De ahí que el cuento de Charles es un cuento pedófilo, en el que Alice es una niña que al momento de estar drogada, ésta se sentía en el país de las maravillas. Y cuando no estaba en este país de sensaciones extrañas, le contaba a sus amigos y familiares de sus experiencias, por lo que la tomaban como una loca. Pero al final termina fascinada de este país, un mundo idílico donde lo imposible se hace posible, donde las leyes del hombre no existen, y en el que se pierde todo sentido de lo lógico, de lo correcto o lo incorrecto. Allí donde lo prohibido no puede ser juzgado. Ese es el país que inventó Lewis Carroll para dotar sus fantasías de un realismo palpable, con una obra que pudiera esconder la oscura obsesión del autor de Alicia en el país de las maravillas, inspirado por una niña de la vida real de nombre Alice Liddell, que conoció un 25 de abril. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu pulgar arriba. Más personas como tú están buscando información como esta. Ahora tú la tienes, otro también la quiere. Por favor compártela. Date una vuelta por el canal y suscríbete, para que conozcas más historias interesantes. Hasta pronto.